El vicepresidente de Vice es una película indignante, pero en el buen sentido, e inminente. Hay que hablar de la nueva película de Adam McKay, que fue un director que le dio un giro a su carrera cuando hizo la gran apuesta a aquella cinta donde nos hablaba sobre la burbuja inmobiliaria, sobre todo lo que llevó a que se diera la crisis financiera en Estados Unidos en 2008 y que fue una crisis que barrió con todo el planeta y también lo hacía de una forma muy divertida, muy orgánica, coloquial, si era con mucha información, pero la desmenuzaba de una forma muy entretenida y que incluso utilizaba a actores y actrices famosas que a través de cameos veían directamente a la cámara y nos explicaban términos muy complicados de una forma muy sencilla. Entre ellos estaba Selena Gomez o Margot Robbie, etc. Ahora, retoma un poco esa táctica de hacer las cosas muy claras y muy llanas y de una edición trepidante, muy dinámica, para jugar con los géneros cinematográficos, para jugar con lo que se dice debe ser una estructura en una película dividida. Pues, aunque respeto a los actos, juega un poco con los recursos que en teoría se han establecido dentro de las películas para hacer ciertas cosas. Me explico un poquito más. A la mitad de la película, no siquiera a la mitad de la película, de repente llega un momento en el que la película corta, te da un falso final y corren los créditos para después darle un giro por completo en cuanto al tono a la cinta. Y además sabe aprovechar muy bien la sátira para burlarse de sus personajes, para burlarse de nosotros, para burlarse básicamente todo el planeta, por todo lo que ha ocurrido en el mundo político de Estados Unidos. Todo esto lo hace para contarnos la historia de Dick Cheney, que fue la persona que realmente estuvo detrás de George Bush cuando estuvo en la presidencia para ver cómo este hombre manipuló muchísimas cosas para poderse quedar al frente del gobierno y ser como el Frank Underwood de la vida real, porque tanto él como Amy Adams tienen una onda muy de Frank y de Claire Underwood. y cómo esa astucia engatusó a todo el planeta y aprovechó ciertas crisis como el 9-11 para llevar agua a su molino y capitalizar básicamente ataques terroristas o cosas que ocurrían a nivel público y porque él era el encargado de la diplomacia, de la defensa, de muchas áreas súper importantes de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Y entonces la película al principio nos cuenta cómo es que este hombre empieza a figurar en el panorama, no era de una familia realmente muy acaudalada ni nada, sino cómo fue de una forma muy ambiciosa, a diferencia, habla de la ambición de una forma muy diferente a la favorita, y aquí es como una ambición en el marco del poder y de a quién tener como enemigo y como amigo para poder llegar a cumplir esos objetivos. Entonces es bien interesante cómo se va dando este desdoble del personaje y de su vida, pero siempre la figura que se mantiene al pie del cañón con él es su esposa, Amy Sheenie, que es interpretada brillantemente por Amy Adams. La verdad es que la película es súper entretenida, pero al mismo tiempo da coraje ver tantas cosas, ¿no? En lo que siento que a lo mejor falla un poco es que te presenta a George Bush, creo que es muy condescendiente con la forma en la que se presenta a George Bush porque lo exime de toda responsabilidad por borracho, por alcohólico y por irresponsable, cuando no debería serlo. O sea, como que también hay una parte de responsabilidad ahí que creo que se queda un poco al margen y es un poco diluida. Y también con Colin Powell, porque lo que van a ver que ocurre con Colin Powell después él dice que es el momento más vergonzoso de su vida, pero a fin de cuentas hizo lo que hizo, o sea, como que siempre está la objeción de conciencia y no la ejecutó, ¿no? Porque no quería perder privilegios, porque no quería perder su estatus, porque no quería perder su trabajo, porque lo que sea. Pero entonces creo que, por ejemplo, la película sí llega a ser un poquito más ligera en esa parte, pero también creo que vale mucho la pena el mensaje, como ese mensaje que va entretejiendo a lo largo de la cinta, lo aterriza en tiempos actuales y que incluso ahí Trump sale un poco embarrado, nada más como información. Al final de la película, la película termina con un mensaje que es brutal, pero creo que es importante que sepan que después hay como otra escena post-créditos, entonces para que se queden por ahí, porque esa escena también como que termina de amarrar todo el mensaje de la cinta. Y es que lo que nos quiere decir McKay es que tanto ellos como nosotros tenemos la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el mundo, porque ya sea por nuestro voto o nuestra falta de voto o por nuestra apatía, permitimos que ciertas cosas ocurran. Entonces creo que es una película bien valiosa en ese sentido, que está súper bien actuada, que el maquillaje también cobra una parte bien importante, pero que no es un maquillaje que impida que los actores puedan desenvolverse y puedan actuar. Fíjense incluso en las manos de los personajes, se ven increíbles, o sea como si realmente Annie Adams tuviera muchísimos más años o que Christian Bale tiene muchísimos más años de los que en realidad tiene. Steve Carell está increíble, como que también era bien difícil conseguir que todo el elenco estuviera en un tono adecuado y creo que Adam McKay lo hace muy bien, pero sobre todo creo que el trabajo de edición permite que todo esto brille y embone como debe de embonar. Tal vez hay algunos momentos chiquititos en donde se puede llegar a caer la película, pero todo lo que te está diciendo es súper relevante y por eso creo que es necesario que la veamos, a pesar de que, como en mi caso, podamos salir enojados de ver la película por toda la indignación acumulada y porque muchas de esas cosas repercuten directamente en México y porque en México estamos a veces en la luna totalmente. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Les recuerdo que pueden suscribirse aquí abajo, coméntenme qué les pareció la película, con cuál se quedan de las dos películas de Adam McKay que mencioné en el video o si les gusta alguna otra pues háganmelo saber. No se olviden también de darle me gusta al video, de suscribirse al canal, de darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, de seguirnos en nuestras redes sociales de Mebutaca, de todos lados estamos de esa manera. Y les recuerdo que mi nombre es Mav Salinas. Muchas gracias por su atención. Y bye. Mav Salinas. Mav Salinas. Mav Salinas. Gracias por ver el video.